Hostia, a ver, yo creo que lo suyo es seguir con el trampero, que casi lo tenemos en el bote Porque si vamos con otro, el trampero se va a enfadar, nos va a llevar al lado oscuro de la isla privada y nos va a matar Así que yo quiero acabar de ligármelo, vamos con todo a por el trampero Trampero, yo te elijo Oye, oye, toda esta experiencia se enseñó cuidadosamente para evitar cualquier demanda por violación de derechos de autor Más cuidado con las frasecitas pegajosas, ¿estamos? Vale, 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 perdón Sí, sé que quieres escuchar mi historia, es buena y un poco antigua Es un cuento infame sobre dos jóvenes amigos de mi tierra natal Unos mejores amigos que hacían todo juntos Pescar, cazar, pelear, saltar sobre rocas, escalar los árboles más altos, ascender por las cumbres más empinadas Mientras más peligrosa fuera la actividad, más querían hacerla Pero un día, todo cambió Cuando el amigo que era un poco mayor le pidió un favor a su compañero Mi padre ya no quiere que me junte contigo Dice que somos peligrosos juntos Que tomamos riesgos que no deberíamos Y que si me sigo juntando contigo Dicen que algún día saldré herido ¿Podrías venir y decirle a mi padre que seremos más cuidadosos para que aún podamos ser amigos? Por supuesto, dijo el otro amigo Que siempre estaba listo para complacer a su compañero Así que los dos fueron a ver al padre preocupado Quien con pipa en mano Escuchó cada promesa que el amigo de su hijo hizo sobrevolverse más cuidadoso Pero cuando el chico, que era más joven y más pequeño, terminó de hablar El padre de su amigo, con una expresión lacónica, respondió No, lo siento Esto es lo mejor para vosotros dos No quiero que mi hijo se junte más contigo Y nada me hará cambiar de opinión El joven quedó tan desalentado que se marchó de inmediato Nadie lo vería llorar No les daría ese gusto Sobre todo porque, si lo hiciera, todo el pueblo se enteraría y pensaría que es débil O peor aún, su padre jamás lo perdonaría por permitir que otros lo vieran así Pero estaba demasiado molesto como para ir a casa O para que alguien se lo cruzara en el camino Así que optó por sentarse en la casa de su amigo En el escondite donde les gustaba estar durante las tormentas O cuando no quería que nadie los viera intercambiar las piedras que excavaban Mientras contenía las lágrimas, no había más que silencio Y fue entonces cuando lo escuchó Era un sonido y un aroma que salían de la chimenea Transportados por los vientos oscuros Traición Gracias, papá Ya no me quería juntar con él Pero tampoco quería decírselo Se hubiera comportado como un niño si se lo decía Está bien, lo entiendo Tampoco te culpo Es débil y dependiente Necesitas amigos fuertes En verdad Pudiste haberle hecho daño por tu culpa Necesitas amigos confiables El trampero está enfadado Las lágrimas silenciosas se detuvieron Y la tristeza se había inundado el escondite Ahora se transformaba en furia El chico se marchó a casa Si alguien se lo cruzó por el camino Lo único que vio en él fue determinación Esa noche no habló con nadie No cenó No durmió Al día siguiente Se levantó muy temprano Y se sentó junto al árbol más alto del bosque Cerca de la casa de su ex amigo Era el único árbol Que ningún otro niño del pueblo había podido escalar Su cima Permanecía intacta Se quedó ahí Hasta que anocheció Después se fue a casa Repitió esto ocho días seguidos Al noveno Su antiguo compañero por fin pasó por ahí Oye, ¿qué haces aquí? Preguntó el Judas Nada Cazó ardillas y me senté a comer una manzana Mintió el chico Ah, eh, seguro Espero que estés bien No puedo creer que mi padre haya hecho eso Fue muy injusto Sí Fue impensable Respondió el chico con una sonrisa fría Sí, bueno, nos vemos Pero antes de que el traidor pudiera marcharse Su viejo amigo lo llamó Voy a trepar a ese árbol, dijo Llegaré hasta la cima Claro que no Nadie puede hacerlo Y menos por su cuenta Había caído en su trampa Sí puedo Y lo haré Aunque comprendo por qué tú no puedes Tu padre mencionó que te da miedo hacerte daño No tengo miedo Es el quien tiene miedo Respondió el amigo Ardiendo en vergüenza y furia Olvídalo que el tonto de mi padre dijo Treparé contigo Te demostraré que no tengo miedo Y los dos Subieron Y subieron Cada uno llegó más alto De lo que jamás había llegado Y siguieron subiendo Jamás sabremos Si hubieran podido llegar a la cima o no Puesto que el traicionero Ese chico que hizo que su padre mintiera por él Se cayó antes de que pudiera llegar hasta arriba Algunos dicen que no fue un accidente Que su antiguo amigo lo empujó Pero cómo habría podido hacerlo Después de todo Él era el débil Un chico así de débil Jamás hubiera podido lanzar a su mejor amigo a la muerte Fue un accidente Trágico Sin duda Pero nada más Por supuesto Sin embargo Un mes después Nadie se podría explicar Cómo es que el padre del chico muerto Se había ahogado con su propia pipa Eh... Sí Fue una buena idea guardar silencio Después de esa historia En momentos como ese El silencio es lo mejor que puede hacerse ¡Mierda! ¿Y tú Yugi? ¿Qué te pareció mi historia? Eh... Él es el chico de la historia Vamos, o sea Fijo 100% Lo que pasa que no sé si es la respuesta correcta ¿Nada de eso ocurrió? No Porque estoy segura que está hablando de él Y de un amigo que tenía Y... Y entonces se lió Eh... No sé si contestar ¿Qué lucubre? ¿O qué historia? ¿Qué historia se refiere a no te he estado escuchando? O a guau ¿Qué historia? Porque si es guau ¿Qué historia? Me vale Si es ¿Qué historia? Perdona No estaba escuchando No Voy a contestar esto A ver qué pasa Sí Fue el lucubre ¡Oh! ¿Qué pasa con la moneda? Creo que le gustó esa respuesta ¡Te da una moneda de oro! ¡Sí! ¡Ya tengo dos! En ese sentido Todos dicen que es hora de tomar un descanso Y separarse un poco Para tener un momento a solas Antes de dormir Todos se van Y te quedas junto al fuego Lo único que oyes Es el océano golpeando lentamente la orilla Esto es bueno Un verdadero momento de paz y tranquilidad Que dura siete segundos Porque aparece el embaucador Y hace sonar Su última canción Hola, ricura Te dejaron en soledad Me uniré Si no te importa Pues mira Sí que me importa Porque a ti nadie te invita a la fiesta Yo pensaba que eran cuatro Tú cazas aquí No me caes bien Me parece que en esta parte Cadaquil te cuenta su historia Pues seguramente Slime rojo No espera una respuesta Sé que escuchaste a estos guppies Todo el día Pero quiero que oigas Algo de un pez gordo como yo Algo especial Que los responsables de esta isla No quieren que escuches Soy la última captura En esta isla La última langosta En un océano de sardinas Nadie puede darte Lo que yo puedo Solo debes encontrarme Ven a buscarme, ricura Ay, Dios El embaucador, eh No sabes qué hacer Con sus crípticas pistas Pero no vas a tener tiempo Para pensar en ellas todavía El trampero se acerca Al fin se fueron Esos idiotas Ahora que sé Que estamos totalmente solos Podemos hablar de verdad Pero bueno, 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 bueno Oh, Dios Pero alejémonos De esta ceniza Y este humo Y demos un chapuzón En la piscina No me vas a ahogar, ¿no? Por favor, trampero Por favor, por favor Ya sea agua Sudor o sangre De mis enemigos Prefiero que mis músculos Estén brillantes Y no secos Oh, sí Un chapuzón con el trampero Abbas ha avanzado mucho En un solo día No digo que no debas seguirlo Una oferta como esa Mierda Ahora me estás haciendo dudar ¿Me quiere matar? ¿O me quiere Me quiere besar? Oh, Dios mío No olvides nuestra charla Mierda Que no le gusta el océano Que vaya Te metes en el agua Con quien contó la historia No jodas ¿Ahora qué? La temperatura está perfecta Para un chapuzón nocturno Y si algún tiburón celoso ¿De la verdadero propósito? ¿De la historia? ¿O del niño? ¿O de la moraleja? ¿O de qué estamos hablando? No me queda muy claro Establecer un dominio La sinceridad es importante La venganza es oscuridad No tenía ninguno No tenía ninguno Está mal seguro Yo Siendo yo Diría que la sinceridad Es importante ¿Vale? Porque si tú no quieres Ser amigo de alguien Se lo puedes decir directamente Que todos somos adultos Pero si le utilizas Con engaños y mentiras Y esa persona se entera Va a ser peor Entonces casi mejor La sinceridad La venganza es oscuridad No tiene por qué Establecer un dominio Yo creo que tampoco Yo creo que la sinceridad Es importante Así que espero que sea Sincero conmigo ¿Demostrar por qué La sinceridad y la antigredad Son tan importantes? Muy interesante Mucho El trampero te mira Fijamente por más tiempo De lo normal Parece que surja La sombra de una sonrisa Pero en su lugar Surgen más burbujas A su alrededor Te sigue mirando fijamente Lo hace por tanto tiempo Que se pone El tema se pone romántico Y así Mientras continúa Se vuelve totalmente aterrador Me va a matar, ¿verdad? Un escalofrío Recorre tu espalda Por fin Dwight y Clodette Aparecen y anuncian Que todos se recuperarán En el brasero ¿Cómo se atreven A interrumpirme? Digo ¿A nosotros? No, espera A mí Quise decir a mí El trampero Arroja su cuchillo De carnicero A los pies De Dwight y Clodette ¿Dónde diablos Tenía escondido Ese cuchillo De carnicero? Más importante aún ¿Qué piensas De su habilidad Para arrojar cuchillos? Eh, me encanta ¿Has visto la cara De susto que han puesto? Ha sido increíble Un corte en el pie Por cortarnos El mambo Qué lengua afilada Me gustas ¡Oh, sí! Que me ha dado Otra moneda El trampero Te lanza Una moneda De oro Que seguro Tenía guardada La entrepierna Su temperatura La delata ¡Uh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Me ha metido ficha! Madre mía Madre mía Llevo tres, ¿no? Sientes un hormigón En los pies Y notas que la temperatura Baja muchísimo El agua está muy fría Siempre siento calor A tu lado ¿Te molestaría Si yo me acercara a ti? Sí Me molestaría Vaya bajón, ¿no? Antes de seguir Viéndonos Seis sentados Y solos Tratando de entender Qué están haciendo Con sus vidas Les avisamos Que ya es hora De irse a la cama Y como son Las últimas personas Que están en las instalaciones Bueno, la cosa es que No podemos empezar Nuestra noche Sin que la suya termine Así que A volar Pajaritos Los aposentos Con chimenea Los aposentos Con chimenea Aguardan Me ha hecho la cobra, ¿no? Te diriges A la fogata El calor Te reconforta En esta fría noche Mientras contemplas Las brasas Chisporroteantes Piensas en la historia Del trampero ¿Acaso un narrador Que no es de fiar Te está encaminando Hacia la muerte? Oye, espera un momento Te juro que no es así Vamos, tienes que confiar en mí Un poco más de lo que confíes En el trampero Antes de que puedas Seguir obsesionándote Con tu destino Llegan Clodet y Dwight Con esas asquerosas sonrisas De oreja a odeja Ya que te resultan Familiares Es un poco amenazante Ver una sonrisa Como esa iluminada Por la fogata Te pedimos Disculpas Por la habitación No estábamos esperando A nadie más Pero trataremos De hacerte sentir En total comodidad O moriremos En el intento Te entregan Una almohada Y una manta Y te invitan A currucarte Cerca del fuego ¿Cómo? Quizás un poco de música Te haga sentir a gusto O sea que no tengo habitación Que me dan una manta Una almohada Y a dormir en la playa Solo intenta Mantener el volumen Al mínimo No quería robarle Sus horas de descanso Reparador A nuestros otros huéspedes ¿En serio? ¿Ya la tengo que jugar Al minijuego? ¿Para qué? Para la música El siguiente minijuego Es uno muy especial Es perfecto Para quienes tienen Poca coordinación Ya que nunca se gana Ni se pierde Bueno, no técnicamente Cuando el puntero se detenga Ese será tu resultado Supongo que si no se detiene Donde quieres Es un poco como perder Pero nadie debe saberlo Si no os lo cuentas Bueno, ¿todo listo para jugar? Eh, sí Mientras te relajas Y miras la fogata La radio comienza a zoomar Y a interrumpirse La revisas Y decides ajustar el dial Para repararla Eh, no hay nada Que sume 13 Si el 94 Vale Toma Veamos Que hay en esta estación Suena un poco men Apagarla Sin importar En cuanto escuches No puedes dormir Decides pedirle A uno de los asesinos Que pase más tiempo contigo Hasta que te des sueño ¿A quién te gustaría Invocar a tu lado Mientras te acuestas Junto al fuego? A ver, vaya pregunta Trampero ¿Estás por aquí? Me preguntaba Si podías hacerme compañía El trampero te cuenta Su secreto para dormir Cuando está agotado Una manta pesada De piel de oso Es lo único que necesitas Si eso no funciona Salgo a dar Un paseo nocturno Y golpeo a la primera persona Con la que me cruzo Mmm Si quieres un encanto Trampero No sé si tengo La valentía suficiente Como para matar a un oso O la habilidad necesaria Para desollarlo Hasta donde sé No cuentas con ninguna De esas características Ten No la suelte No la sueltes Y trata de no hacerte daño ¡Oh! Que tiene las garras Y todo Por Dios El trampero te da Una pata de oso Entera Con sus garras afiladas Es la versión Más agresiva De la pata de conejo Que jamás haya visto Por fin comienzas A sentir el adormilamiento Salvo que Quizás esta no sea Una sensación de somnolencia Quizás sea la de una parálisis Tratas de mantener Los ojos abiertos Pero no puedes La oscuridad Se apodera de ti La tétrica Voz de antes Vuelve a hablarte Ya no debería resultarte Tan tenebrosa Has estado todo el día Escuchando voces extrañas En tu cabeza Pero esta Es particularmente extraña Lo has pasado bien En el yate privado Hoy ¿No es reconfortante Esa sensación de balanceo? Eso lo hice yo Ah sí De nada Te despiertas repentinamente Y ves a alguien Al acecho sobre ti El espectro Te mira fijamente Y de forma extraña No dice nada Solo te mira Revisas a tu alrededor Para ver si está pasando Algo detrás tuyo O a tus costados Pero no Solo te mira Te has despertado Sobre eso mañana Eso lo que Desde que has llegado Yo creo Creo que podríamos tener Un bonito día mañana Acompañarnos Es que no tienes ni idea De cuánto tiempo estuve aquí Con todos esos monstruos En realidad Yo tampoco tengo ni idea Son horribles Aburridos Ruidosos Y estúpidos Tú Eres diferente Por fin alguien aquí Que está a mi nivel Eres razonable Interesante Amable Creo que podríamos Ya sabes Divertirnos Puedo mostrarte Cosas interesantes Si quieres Si no quieres No hay ningún problema Lo entiendo Sin presiones De hecho Mejor olvida Que he estado aquí Buenas noches Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? El espectro Quiere tema también Cuando por fin Te quedas en soledad O eso esperas Treinta al sueño Otra vez Con algo de suerte No te han envenenado Uy, 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 uy Espera un segundo ¿Dónde estamos? Esto no es Oh cielos Lo es Es uno de los confesionales De los reality shows Donde todos los concursantes Hablan directamente a la cámara What? Creo que hoy Todo salió muy bien Fue una de mis primeras Interacciones Con alguien que no es De mi familia Que no terminó En una matanza O falleciendo Unoportunamente En mi cabaña rusa Así que pase lo que pase Hoy cuenta como una victoria ¿Qué pienso? ¿De quién acaba de llegar? ¿Debo decirlo? ¿Así? Bueno, es una persona Atractiva Misteriosa No conozco muchas palabras Ya que mi mamá Me crió en el bosque Hasta que un alce La atravesó con su cornamente Y tuve que lavar Mi sarafán Para retirar sus entrañas Dicho esto Los otros tres Deben asegurarse De estar alerta No sé con quién Querrá pasar tiempo Mañana esta persona Pero no bajaré La guardia fácilmente No sé qué harán los demás Creo que el espectro Sabe más de lo que dice Sobre este sitio Pero es difícil descifrarlo Mientras tanto El espíritu solo grita Todo el tiempo Es insoportable Y el tram Pero uff ¿Por dónde comenzar Cuando se trata de él? Es fornido sin duda Pero no es señal De un complejo De electra Uff Mira Yo no necesito a nadie He estado perfectamente Bien por mi cuenta Desde que mi madre murió Me alimento Con una dieta rica En venado Oso y humano crudos Y mi estado de salud Está mejor que nunca Dicho esto Hay algo sobre esta persona Que me hace pensar En que quizá Me estoy perdiendo De algo fundamental En eso que llamamos vida Madre mía Los pechotes ahí Si te Esperad Si te soy sincero Quiero matar A todas las personas Que conozco Desde el primer minuto Incluso a las pocas Que tolero Quiero verla Sufrir por un largo tiempo Antes de matarlas Pero en el caso De esta persona Por alguna razón Quiero que siga con vida Por ahora Un paso en falso Y jaja Bueno ya saben Por eso me llaman El trampero Será mejor Por que sigan llamándome Aún con vida Aún con vida Ojo Nos lo hemos marcado Vale Esto es el siguiente día Esto cuando guarda Por cierto Puedo guardar aquí Abres los ojos El sol está brillando No hay ni una sola nube De cualquier manera De cualquier manera Aún descartaría Que fuera una pesadilla Por lo menos En un grupo sexy ¿No crees? Y hablando de sensualidad Ahí viene el embacuador Con una tata de café No La tata de café No la quiero Lo vamos a dejar aquí Guardar ¡Gracias!